Viste pantalón de mezclilla, camisa azul y usa una gorra. Aparentemente, viene hablando por celular. Entra al restaurante e inmediatamente después guarda el celular y saca un arma. Se dirige directamente a uno de los comensales y lo empieza a amenazar con una pistola. Al restaurante entran otras dos personas pero no se percatan del asalto y siguen su camino. El asaltante sigue enfrente de la víctima y después guarda su arma y sale del lugar. En esta otra cámara podemos ver como en el restaurante habían siete personas más que no se percataron del asalto. El asaltante descaradamente despojó a dos personas de sus pertenencias, amagándolas con una pistola.